No importa qué tengas que hacer, ni cuánto tiempo te lleve. No me mires así, es algo que hago a veces. No quiero asustarte, pero no hay mucho tiempo. No es sensato hacerlos esperar. Señora y caballeros, arranquen los motores. Tienes cinco segundos antes de que la puerta se cierre. Cinco, cuatro, tres, dos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!